Buenos días, bienvenidos todos. A nombre del doctor Manuel Ramos Medina, damos la más cordial bienvenida. Para nosotros es un honor que esté aquí la doctora Rosa María Fernández de Zamora. Ella es doctora en Bibliotecología y Estudios de Información por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigadora y maestra de esa especialización de la Universidad Nacional Autónoma de México en el área de investigación, historia de bibliotecas, del libro y del patrimonio documental de México. Es presidenta del Comité Mexicano de Memoria del Mundo de la UNESCO y coordinadora de la Biblioteca Nacional, directora de la Biblioteca del H, Congreso de la Unión. Y sobre todo, una gran especialista que ha dedicado parte de su pasión por los libros. Muchas gracias. Ahora va a hablar sobre el tema de los incunables, la colección que tiene el Centro de Estudios de Historia de México, Carso. Muchas gracias. Buenos días. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Agradezco mucho la invitación del Centro de Estudios de Historia de México para venir a charlar con ustedes sobre los impresos mexicanos del siglo XVI, que verdaderamente, como dice, dijo la… creo que es Ana, me apasionan, como van a ver. Pero creo que todos nos debemos apasionar por ellos, son únicos. Nada más una aclaración, no soy coordinadora de la Biblioteca Nacional, fui en dos ocasiones y también directora de la Biblioteca del H y Congreso de la Unión, pero no, ahora ya me dedico nada más a la investigación y a la docencia. Bien, antes de entrar a hablar y a conocer los incunables, del siglo XVI mexicanos que tiene en su colección esta bellísima biblioteca, vamos a dar una panorámica de lo que son los impresos mexicanos del siglo XVI. Ustedes ven en la pantalla que dice, en la muy grande, insigne y muy leal Ciudad de México. Estos son los títulos de nobleza que la Ciudad de México obtuvo durante la época de la colonia. Las ciudades no podían nombrarse ni ciudad, ni grande, ni insigne, ni leal. Tenía que otorgarles ese nombramiento el rey, el rey de España. La Ciudad de México no fue nombrada ciudad porque la reconocieron como ya fundada por los aztecas, cuando llegaron los españoles. En cambio, Puebla, Zacatecas, todas las demás ciudades, sí empiezan con su nombramiento de ciudad. Así que esta es la gran ciudad de México en la que vivimos y a la que hemos tratado muy mal. Un poco de historia para recordar y para tener el contexto en el que se dan estos libros que ahora tiene esta biblioteca. La imprenta llegó a México en 1539, la primera establecida en América y la primera fuera de Europa. Esto es muy importante. Llegó a solicitud de Fray Juan de Sumarga, el primer obispo de México, y de don Antonio de Mendoza, el primer virrey de la Nueva España. Lo que están ustedes viendo es una réplica de la imprenta de Juan Pablo, el primer impresor en México, que estaba en el Museo de la Imprenta, en la calzada de Tlalpan, que desgraciadamente pues ya lo desmontaron y dicen que se va a abrir en Querétaro. Era interesante ese museo. ¿Por qué Fray Juan de Sumarga y don Antonio de Mendoza piden que se traiga una imprenta? Porque ven la necesidad de contar con textos especiales para sus labores de evangelización y de gobierno. Bueno, desde el principio ellos pensaron que era necesario tener textos para la evangelización en lenguas indígenas, para comunicarse mejor con ellos, y don Antonio de Mendoza pues para la impresión de todos los bandos, las leyes necesarias para el gobierno. Los impresores del siglo XVI. El primer impresor que a esta tierra vino fue realmente Juan Pablo, que era un impresor que trabajaba con Juan Kronberger, un prestigiado impresor de Sevilla, y viene en su representación. Realmente costó trabajo conseguir que viniera una imprenta a México. Cuando Fray Juan de Sumarga llega a México en 1528, pero tiene que regresar a España, o sea, en 1532, por ahí, y empieza todo este trámite para que algún impresor venga a la Nueva España y se dice que entra en relaciones con Juan Kronberger y le pide que mande una imprenta a la Nueva España, que era muy necesaria. Juan Kronberger no estaba muy dispuesto ni convencido de que era negocio venir a la Nueva España. Él ya tenía negocios en la Nueva España, mandaba libros, tenía inversiones en las minas y en el tráfico de esclavos. Así que veía como el negocio de la imprenta un poco menor. Pero, en fin, lo convencieron y Juan Pablos, que era uno de sus ayudantes más calificados, fue el que seleccionado para que trajera la primera imprenta al Nuevo Mundo. Y es curioso, porque Juan Kronberger, si no hubiera sido porque mandó la imprenta, la primera imprenta a la Nueva España, pues hubiera pasado desapercibido en la historia. En cambio, con la imprenta, pues tiene un lugar en la historia cultural, tanto de España como de la Nueva España. Esta es una… no se ve muy bien, pero esta es la única pintura que existe sobre la imprenta en México. Es de Alba de la Canal. Fue hecha hacia los años 50, 1950. Existe este cuadro, este cuadro era de ese museo de la imprenta. Ellos ni sabían de quién era. Pero este era el modelo para un mural que se abrió en la primera biblioteca construida exprofeso. La biblioteca Cervantes, ahí frente a San Fernando, en la Plaza San Fernando, que ahora ya no es biblioteca. Bueno, esto se convirtió en un mural en el vestíbulo de esa biblioteca. Y desgraciadamente ahora ya es un centro de restauración del Instituto Nacional de Bellas Artes. Y pues, la pintura no estaba en los murales, son lienzos. Pero pues los tienen guardados ahí y no permiten verlos, pero vamos a hacer todo lo posible para que en algún lado se ponga. Porque es la única pintura sobre la imprenta. Allí pueden ver ustedes a Fray Juan de Sumárraga, a Don Antonio de Mendoza, a Juan Pablos, a Pedro, el esclavo, a la Jerónima, la Jerónima era la esposa, así le decían, la Jerónima Gutiérrez, la esposa de Juan Pablos, a Gil Barbero, el cajista. Y esta persona, pues sí, no se menciona, pero seguramente era la esposa de Gil Barbero. Bueno, cuando viene Juan Pablos, hace un contrato con Juan Kronberger de que, pues, los primeros libros, todos los libros que publicara, que imprimiera, debían llevar el nombre de Juan Kronberger. Por eso los primeros, como ocho, cinco, bueno, que se conocen, impresos de la Nueva España, dice, en casa de Juan Kronberger, aunque él nunca estuvo aquí. Y, bueno, en ese contrato, estipulaba todo lo que le correspondía de ganancias a Kronberger, el salario de Juan Pablos y hasta el número de vestidos que se podía comprar la Jerónima al año, dos vestidos al año se podía comprar. Una cosa, es un contrato así terrible. Hubo once impresores en el siglo XVI, a diferencia de los siguientes siglos, que, bueno, hubo muchísimos más. Juan Kronberger, Juan Pablos, por cierto, don Joaquín García Casbalceta, jamás consideró a Kronberger como el primer impresor, porque nunca vino a México. Él dijo, el primer impresor fue Juan Pablos. Antonio Dispinosa, el segundo, Pedro Ocharte, Antonio Ricardo, Pedro Vali, la viuda de Pedro Ocharte, Cornelio Adrián César, Melchor Ocharte, Luis Ocharte, Figueroa, Enrico Martínez y Jerónima Gutiérrez, que hasta ahora se le conoce, que era la viuda de Juan Pablos, que no era conocida como impresora. Ustedes saben que las impresoras en la época de la colonia tienen una gran presencia en el negocio de la imprenta y fueron verdaderamente muy, muy productivas y muy… lo trabajaron el negocio de sus esposos con mucho entusiasmo. ¿Dónde estaban las imprentas en la ciudad? A ver. Aquí ven ustedes la catedral. La Casa de las Campanas, donde dicen que se estableció la primera imprenta, estaba atrás de la catedral, junto a la Casa de las Ajaracas. Las dos ya se cayeron, desgraciadamente, frente al Templo Mayor, no en licenciado Verdad y Moneda. Qué bueno que existe y que se recuerda que hubo una primera imprenta en México, pero no, esa Casa de la Guam no es la Casa de la Primera Imprenta. Aquí estuvo, ya se cayó. Y después, por ejemplo, el segundo impresor, Antonio de Espinosa y después Pedro Valle, estuvieron junto a San Agustín, ahí en lo que es ahora la calle de Isabel la Católica, Uruguay, por ahí. Antonio Ricardo, el impresor que trabajó para los jesuitas, pues él estuvo en el templo, o sea, ahí junto, en las instalaciones que tenían los jesuitas de San Pedro y San Pablo, que ha sido varias cosas, la hemeroteca nacional, el Museo de la Luz, ahora está cerrado y se va a convertir en el Museo de las Constituciones, según me contaron. Y Enrico Martínez estableció su imprenta ya por Santo Domingo, entonces ya desde entonces pues viene la tradición de las imprentas en Santo Domingo y la familia Ocharte, pues en Tlatelolco, ahí pasó su imprenta y esta es pues una a base de un mapa que encontramos más o menos y el intento de ubicar las imprentas en el siglo XVI. ¿Qué publicaron estos impresores? Pues publicaron libros, folletos, hojas sueltas, formularios, tesis, entre comillas, aquí ustedes ven la primera tesis impresa en México, que se conserva, de 1584, fue impresa por Pedro Valle y es una tesis para obtener el doctorado en Derecho Romano. Realmente eran las invitaciones al examen que se debían pegar en las calles, en las puertas de la universidad, de la catedral, porque los exámenes tenían que ser públicos, igual que ahora. ¿Y qué ponían aquí? Bueno, la conclusión, o sea, la hipótesis que iban a defender. Y el público estaba invitado a los exámenes. Bueno, se conservan en México 43 tesis del siglo XVI en el Archivo General de la Nación, no todas son tesis para obtener un grado, también le llaman tesis a los trabajos finales que también debían ser públicos y a los que debía también invitarse mediante estos impresos de trabajos de repetición, de lecciones y de ejercicios especiales para los que iban para doctores, licenciados y doctores en teología que se llaman cotlibetos, un ejercicio que ellos tenían que pasar. Es muy interesante después de un libro que les voy a mencionar, me quedó la duda de si la universidad nuestra, la Real y Pontificia, se formó de acuerdo con la Universidad de Salamanca, siguió los estatutos y sabiendo yo que aquí teníamos tesis impresas del siglo XVI, me entra la duda cómo serían las tesis del siglo XVI de la Universidad de Salamanca o de antes, porque ellos tenían imprenta desde antes, desde el siglo XV y universidades desde el siglo XIII, creo. Y entonces me dediqué a buscar las tesis del siglo XVI impresas en Europa, en Salamanca, no hay ninguna, en la Universidad de Alcalá ninguna, en la Sorbona ninguna, siglo XVI. Las únicas tesis impresas que se conservan del siglo XVI son las de la Nueva España, aquí en la Chihuahua General de la Nación, tenemos un verdadero tesoro. En la Sorbona, a partir del siglo XVII, sí hay unas tesis preciosísimas, muy barrocas y muchísimas, pero el del XVI, ninguno. Bueno, formularios, por ejemplo, esto había de cartas poder, de préstamos, etcétera, pero esta, por ejemplo, es para comprobar la limpieza de sangre, porque nadie podía ocupar un puesto en los gobiernos o en la iglesia o entrar a la universidad si no se comprobaba que no tenía sangre, sangre judía, negra o mora. Así que, y este era el formulario, donde había testigos, etcétera. Los que tenían más dinero hacían las ejecutorias de Hidalguía, o sea, toda su genealogía y sus árboles y… A ver, bueno, ¿ya? Ah, perdón. Los que tenían dinero mandaban hacer su árbol genealógico para probar su limpieza de sangre, pero los que costaban dinero y son muy bellos, llenaban este formulario. Estos impresos tocaban temas religiosos, temas laicos, y se menciona que hubo entre 250 y 300 impresos de todo tipo. De los libros religiosos o libros de Dios, como se les llama, hubo sobre administración de sacramentos, doctrinas o catecismos, sobre liturgia, música, cantos, como la Salmodia cristiana, por ejemplo, normas sobre teología y vidas de santos. Este, por ejemplo, es el tripartito de Juan Gerson, publicado en 1544. esta era una plancha que se compraba o se formaba aquí, pero se repetía y nada más se cambiaba el escudito aquí abajo, si eran franciscanos, se ponían de los franciscanos, si eran agustinos, etcétera. Los libros laicos. Hay libros de aritmética, cosmografía, emblemática, exequias, filosofía, guerra, legislación, lingüística, lingüística, las gramáticas o artes de la lengua, vocabularios, medicina, navegación, retórica y teatro. No es cierto que nada más había impresos religiosos. Aquí tienen una muestra de la gramática de Maturino Gilberti, de la lengua mechocana, y esta portada es de un tratado breve de medicina. Se publicaron en México cinco libros de medicina en el siglo XVI. El primero fue la ópera medicinalia de 1570 que se conserva en la biblioteca La Fragua, en Puebla. se supone que es el retrato del autor Agustín Farfán. En mil, bueno, en el año 2006 terminé un estudio sobre los impresos mexicanos, pero visto ya desde otra perspectiva, más que nada como patrimonio cultural y como patrimonio pues tiene uno que saber cuántos de esos impresos libros y folletos más que nada me dediqué pues han llegado hasta nuestros días porque para ser patrimonio pues deben existir y ser concretos, estar concretamente en algún lugar. Entonces, me dediqué a investigar el destino de los impresos mexicanos del siglo XVI. Ustedes saben que durante el siglo XIX pues se emigraron muchísimos impresos. a Europa y a Estados Unidos y pues no había ningún apego a todo lo que fuera resultado de la cultura de la colonia. También traté de fundamentar los aspectos históricos que incidieron en su desarrollo, o sea, quiénes promovieron estos libros, por qué quisieron que se imprimieran estos textos y también mostrar su singularidad, sus características y su valor patrimonial. Este libro, aquí está, como ven, copié la portada del tripartito, nada más que aquí le puse un amo. Yo localicé 131 títulos originales de libros y folletos en bibliotecas mexicanas y extranjeras. Las bibliotecas que tienen mayor número de títulos son la Biblioteca Cervantina del Instituto Tecnológico de Monterrey, en Monterrey, tiene 63, y la John Carter Brown Library de Providence University, los dos tienen 63. ¿Por qué? La Cervantina, porque compró la colección de Don Salvador Ugarte, que tenía un, era un bibliófilo consumado, y la John Carter Brown, porque compró muchas de las bibliotecas que formó Don Nicolás León para vender en el siglo XIX. Como no había una ley que lo prohibiera, pues salieron muchísimos de nuestros tesoros bibliográficos. Encontré que de 37 títulos, sólo hay un ejemplar en el mundo. 20 están en Estados Unidos, 9 en México, 6 en Europa y 2 en Chile. El Manual de Adultos, impreso por Juan Cronberger en 1540, es el impreso mexicano más antiguo que se conoce, pero nada más se conservan dos o tres hojitas y están en la Biblioteca Nacional de España. y aquí en el colofón, que es esta partecita, es donde se dice cuándo se terminó de imprimir, por qué se imprimió y hasta la fecha exacta, 13 de diciembre de 1540. Manual de Adultos, un manual, un catecismo para, y también relacionado con los sacramentos. aquí vamos a ver unos ejemplos de ejemplares únicos, por ejemplo, esta es una doctrina cristiana de 1546 que mandó imprimir don don Juan de Somárraga, traducido por Alonso de Molina, se conservan unas cuantas hojas, pero pues es muy valioso, están en la Hispanic Society of America Nueva York, esta emblemática de Alciato, que era un libro muy, muy popular en el siglo XVI en toda Europa, impreso aquí por los jesuitas, por Antonio Ricardo en 1577 para sus cursos, está el único ejemplar en la British Library en Londres. Estos bellísimos textos, el sumario de indulgencias de 1584 y el salterio, un libro muy bello de música, también de ese año, pues son ejemplares únicos que están en la biblioteca Benson de Texas, de la Universidad de Texas, en Austin. Estos pertenecieron a don Joaquín García y Casbal Zeta, sus herederos vendieron su biblioteca y entre ellos 47 ejemplares del siglo XVI que tiene ahora Texas, la vendieron en 1939 en 100 mil pesos. Yo creo que don Joaquín, bueno, se ha dado vueltas en su tumba, porque él no quería que salieran los documentos fuera de México. Este ejemplar único afortunadamente está en México, es la premática en que se da la orden y forma en que se han de tener y guardar en los tratamientos y cortesía de palabra y por escrito y en traer coroneles y ponerlos en cualquiera parte y lugares. O sea, regular los tratados de cortesía y las coronas en los escudos y quién podía usarlos y también da las normas para usar el luto cuando se moría algún personaje el rey o algún personaje el virrey, etcétera. Lo tiene la biblioteca de la universidad iberoamericana y como era una orden, una ley, se debería hacer un pregón para dar a conocer en las calles y leerlo, la orden del rey. Esta es una bellísima obra, pequeñita, no es muy grande, que tiene la universidad iberoamericana. esta era un una obra que no se conocía, no aparece en ninguna bibliografía, que sea también de música, un saltarín corale, que está en Indiana University, su Lily Library, y es donde aparece Jerónima Gutiérrez, la viuda de Juan Pablo, como impresora. Este es un bellísimo libro también sobre la vanidad del mundo, que pues creo que está vigente, todos somos muy vanidosos, y sí me gustaría que se hiciera una edición facsimilar de este libro. Localicé que había 60 autores, 8 mexicanos y 52 europeos, de ellos 48 eran religiosos y 12 laicos. Este es el retrato de Agustín Farfán, el médico que Agustino, que escribió un tratado de tratado breve de anatomía y cirugía impreso en 1579 por Antonio Ricardo, y curiosamente pues tiene su retrato. Ya esto era un signo de modernidad, porque ya en Europa muchos de los impresos llevaban el retrato, entre comillas, de los autores, ya querían que se les identificara. se usaron las lenguas, el castellano, el latín y ocho lenguas indígenas, y no crean que todo era en latín, como se dice, no, está parejo, más o menos, en el mitad y mitad entre castellano, latín y los libros bilingües, trilingües con lenguas indígenas. Esta portada que tienen es una doctrina cristiana en lengua o azteca, que es bellísimo, este libro. No se encuentra ningún ejemplar en México, está en Estados Unidos, en Harvard, en la Hispanic Society y en la John Carter Brown. Es el libro más ilustrado, yo creo que de toda la colonia, no solo del siglo XVI, tiene 140 grabados. 73 grabados son originales y se van repitiendo, pero es un libro muy, muy bello. Los libros de música, los libros de música fueron únicos en toda América y fuera de Europa, solo en México se imprimieron libros de música y no era tan fácil imprimir los libros de música, ya se usaba el pentagrama con las neumas que son cuadraditas las notas y se imprimen 11 libros en el siglo XVI de música, el primero en 1556 era un ordinario para los novicios agustinos porque los agustinos eran muy amantes de la música, de los cantos, siguiendo a San Agustín. San Agustín decía que cantar era rezar dos veces. Y aquí en México solo tiene un ejemplar de este primer impreso de música, la Biblioteca Cervantina de Monterrey. Ahí tienen otro ejemplar de libro de música, este es el Graduale Dominicale, todo la música y los cantos que debían cantarse y tocarse en todas las ceremonias religiosas. Es bellísimo, está impreso por Antonio de Espinosa a costa de Pedro Charte. Aquí ya vemos un editor, el que pone el dinero para que se imprima y el que imprime que fue Antonio de Espinosa. Vean ustedes qué belleza con las ilustraciones, las viñetas y las capitulares. Algo también que solo se dio en la Nueva España y fuera de Europa es la publicación de textos universitarios, textos para los estudiantes de la universidad. Aquí están tres de ellos, fíjense, la universidad se establece en 1551, abre sus puertas en junio de 1554, perdón, 53, y en 1554 ya tiene tres textos impresos para los alumnos de Fray Alonso de la Veracruz, este y este el reconocimiento sumularon y la dialéctica resolución, que son de filosofía, eran los cursos que daba Fray Alonso de la Veracruz, y este son los diálogos latinos que imprimió Francisco Cervantes de Salazar para su clase de retórica, y aquí en este libro están los famosos diálogos latinos sobre la universidad, en realidad son los textos de Luis Vives que él comenta para sus lecciones, pero él añade y escribe tres textos sobre la Real Universidad de México a un año de haber abierto sus puertas, sobre la Ciudad de México y sobre el Bosque de Chapultepec, así que por eso han pasado a la historia estos diálogos de Francisco Cervantes de Salazar, y yo creo que es la primera universidad del mundo que a un año de haber abierto sus puertas tiene un texto de gran alabanza hacia ella, si no los han leído se los recomiendo, hay muchas ediciones facsimilares, también se imprimieron libros de guerra, estos diálogos militares de Diego Diego García de Palacio, es la primera vez que este tipo de textos se imprimen en español, estos fueron impresos antes que en España, y también del mismo autor, la instrucción náutica de cómo construir barcos, primera primera vez también que se hace un texto y se imprime en la Nueva España, este libro de la instrucción náutica tenía un vocabulario de navegación y de construcción de barcos y cuando la Real Academia publica su primer diccionario creo siglo XVIII o XVII no recuerdo bien, utiliza ese vocabulario de Diego García de Palacio en ese diccionario pero vean quién era Diego García de Palacio en el Códice Ozuna era pues lo pintan como un mal jefe un mal patrón un explotador aquí está la esposa de Diego García de Palacio pegándole a un indígena y acá también está él también castigando a unos de sus empleados pues así aparece en el Códice Ozuna artes y vocabularios artes o gramáticas los libros de gramática y los vocabularios en lenguas indígenas fueron impresos en México por vez primera y sirvieron de modelo para impresos de otros lugares por ejemplo para Perú cuando Juan Antonio Ricardo se va en los años ochentas a fundar la primera imprenta en Perú que primer impreso de mil quinientos ochenta y cuatro pues ya tenía idea de lo que eran estas gramáticas que se habían impreso en la Nueva España y siguiendo estos modelos se hacen las gramáticas de las lenguas de ese país las lenguas indígenas aquí hay una portada como ustedes ven bellísima con una imagen de San Francisco esta plancha venía de Europa esta se usó mucho en impresos europeos pero vean como el uso del rojo y el negro es el vocabulario el primer vocabulario de lengua mecho mexicana compuesto por Alonso de Molina un ejemplar este vocabulario está aquí en esta biblioteca también se comprobó la creatividad artística de los impresores especialmente de Antonio de Espinosa el segundo impresor que a esta tierra vino tanto por la estructura de los impresos como por los grabados utilizados por ejemplo este Cristo de perfil que es pues muy bello yo le llamo el Cristo Guapo después fue también copiado y usado por los otros impresores que siguieron Pedro Charte Pedro Valle Antonio Ricardo pero el primero y seguramente el que lo diseñó fue Antonio de Espinosa porque no sabemos con certeza porque los grabados no se firmaban entonces no hay fuentes para pues certificar quién era el autor de X grabado pero este este Cristo déjenme contarles que yo también cuando estuve en una estancia en España persiguiendo las tesis pues de paso fui a ver si había este tipo de ilustración del rostro de Cristo en presos españoles o en presos europeos porque pues hay muchísima literatura y donde podía buscar no este Cristo no lo encontré puede ser que lo haya pero al menos yo no lo encontré en todo lo que pude consultar había Cristo sí pero feitos no guapo como este y además el concilio de Trento mandaba que estuvieran de frente que todos los santos y las virgen etcétera el Cristo estuvieran de frente para una relación más directa con los fieles sin embargo pues aquí está de perfil está está grabado de la mano sí se usaba mucho en Europa y ahí lo usaban para los sacramentos para los pecados capitales etcétera también usaron mucho portadas y escudos esta de la premática que ya les mencioné este es el escudo de Felipe II con el toizón de oro que es el el reconocimiento más alto que da España cuando quiere reconocer algún personaje el toizón de oro y este que es de un impreso del primer concilio provincial mexicano las constituciones de 1556 donde regulan tratan de regular el ejercicio de la religión usa un grabado una plancha del sombrero cardenalicia que se usaba mucho en Europa pero llegaba así y luego se rellenaba pues de acuerdo con lo que se necesitaba aquí está el escudo de Alonso de Montúfar el segundo virrey de la Nueva España pero vean esto esto ya es muy mexicano los nopales y si se acuerdan del escudo de la Universidad Nacional Autónoma de México abajo de los volcanes hay unos nopales iguales a estos muy parecidos pero esto ya es una seña de mexicanidad las capitulares los libros del siglo XVI especialmente fueron hubo siempre un intento de que estuvieran muy ilustrados o muy ornamentados ilustrados cuando tienen que ver con el texto y ornamentados pues no importa que el texto aquí está una viñeta un adornito y siempre las letras capitulares también como las ven ornamentadas bellísimas esta pues podríamos achacarse la Antonio de Espinosa porque aquí hay una E y él en algunos grabados sí le ponía una S de Espinosa con S o una E como esta esta yo la localicé los colofones los colofones son bellísimos en todos los libros del siglo XVI desgraciadamente pues ya desaparecieron de los libros actuales pero bien tenemos una tradición del siglo XVI al siglo XX todavía en la primera mitad del siglo XX hay unos colofones preciosos donde pues esa es una tradición que venía dicen desde la época medieval o antes en donde se daba gracias al Señor a la Virgen tal Virgen por haber terminado la obra y a expensas de quién y quién había dado las licencias y cuándo se había terminado de imprimir por ejemplo a siete días del mes de septiembre de mil quinientos cincuenta y nueve años y así hay y de numerosas formas no crean que siempre buscaban la parte bella para hacer sus colofones y aquí están pues los indígenas con un fraile este es uno de los grabados que se repite mucho en los libros aquí también está otro colofón de un libro de medicina y aquí está San Cosme y San Damián los santos de la medicina pues hasta aquí podemos concluir que el estudio de los impresos mexicanos del siglo XVI permitió descubrir un mundo maravilloso de creatividad y de originalidad en ese legado histórico testimonio de nuestra identidad y parte esencial de nuestro patrimonio cultural Mario Vargas Llosa dice la colonia dejó a México su incorporación a Occidente y a la modernidad la riqueza de sus templos conventos bibliotecas el legado cultural y religioso y su hibridación con los cultos nativos hasta constituirse en la vertiente principal de eso que a falta de mejor definición se llama la identidad mexicana parte de ese valioso legado es la imprenta y los impresos no hispanos del siglo XVI bueno este es el panorama general ahora brevemente vamos a pasar a hablar a describir los impresos mexicanos que tiene esta biblioteca espérenme tantito porque vamos a pasar a otro powerpoint bueno pero antes de pasar si alguien tiene alguna duda alguna pregunta con todo gusto no si lo usaban la X usaban la X la moda de la J fue después si hasta que bueno otra vez ya lo aceptó la Real Academia que sea con X nos dio permiso de escribirlo con X la verdad no lo tengo muy preciso pero casi en todos los libros de la colonia está con X sí cuántos incunables tiene el Centro de Estudios de Historia de México con Dumex de todo esto que hemos hablado pues cuántos tiene en este libro que fue publicado en 1995 y que fue producto de una exposición que se llevó en el Museo Sumaya dicen que tienen 17 incluyendo una en la que incluyen una carta poder que es interesante pero yo ya descubrí al menos dos más y les voy a señalar cuáles son la mayoría de estos libros que tiene el Centro proceden de una colección de Bruno Pagliai me cuesta trabajo pronunciar y otros fueron adquiridos en la librería por Rúa pero vamos a ver yo según yo el Centro tiene 20 impresos mexicanos del 16 19 son libros y folletos más la carta poder en este estudio que hice de los impresos hice unas tablas poniendo cuáles eran las bibliotecas que tenían mayor número de impresos del siglo 16 ahí ustedes van a encontrar algo que choca contra lo que dije antes la primera biblioteca aquí aparece la John Carter Brown con 63 y la segunda el tecnológico de Monterrey pero no los dos tienen 63 les voy a decir por qué para hacer la edición de este libro pues tuve que conseguir las ilustraciones de todas las portadas de los 131 libros no fue fácil pero cuando fui a Monterrey yo sabía que tenían 63 pero cuando fui a Monterrey no no localizamos uno y entonces bueno pues a la hora de que ya se tenía que imprimir el libro pues quedó con 62 pero después ya me avisaron ya apareció el libro entonces pues en realidad tiene 63 está igual que la John Carter Brown pero aquí vemos cuáles son las bibliotecas que tienen mayor número de impresos la biblioteca Huntington que está en California la British Library con 49 títulos estos fueron producto de la biblioteca de José Fernando Ramírez que también pues se llevó los libros y luego los vendió en Europa en el siglo XIX la biblioteca Benson de la Universidad de Texas que ya les conté la biblioteca pública de Nueva York la Hispanic Society of America la de Indiana de la Lili Library la Nacional de México que es la que más tiene nuestro país tiene 27 no sé si ya haya adquirido algún otro no es fácil ya no hay muchos que se vendan la Biblioteca Nacional de Francia con 22 la de España con 21 y la de Condomex con 19 porque yo no cuento la Carta Poder sino nada más los libros y folletos y así pues siguen hasta abajo o sea ocupa el lugar 12 a nivel nacional y es la tercera como van a ver internacional y es la tercera a nivel internacional la Biblioteca Cervantina aquí con 63 que debe decir la Nacional de México y luego sigue Condomex con 19 luego sigue la de Guadalajara la de la la Quino no es de la UIA ya me reclamaron es de los jesuitas la de Puebla no perdón perdón la Francisco Javier Clavijero sí, sí es de la Universidad Iberoamericana la Quino aquí decía UIA pero me regañaron porque no es de la UIA aunque yo sabía que se la iba a llevar la Universidad Iberoamericana pero al final no se la han llevado y aquí están hasta un 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 ejemplar de esos 19 libros como de qué tipo de libros son religiosos o libros de Dios son nueve tienen cinco confesionarios tres doctrinas y libros sobre sacramentos una bula y laicos o profanos son diez cuatro vocabularios y gramáticas tres textos de filosofía dos libros científicos y un libro de leyes aquí están los libros de filosofía que son tres y que como ya vimos son los libros los primeros textos universitarios de este continente americano son los textos aquí está donde se encuentran estos libros no son muchos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once bibliotecas y en México están en tecnológico en la biblioteca nacional de México aquí en en Garzo y nada más la dialéctica resolución que ya vimos también que fue un libro de texto universitario aquí se encuentra también en tecnológico en la nacional aquí en donde estamos y nada más todas las demás son bibliotecas extranjeras esta es una una plancha una portada que se compraba en las ferias del libro de Frankfurt o de Medina del Campo porque esta es de origen inglés aquí están todavía las iniciales del impresor Edward George algo así que lo usó esta esta misma portada para obras impresas en Londres en los años 40 1540 y tantos y entre ellos una obra de Erasmo de Rotterdam se piensa que esto pues lo pudieron haber comprado esta plancha y la trajeron a México y aquí la usó por vez primera Juan Pablos cuando ya tenía Antonio de Espinosa como operar y aquí está la otra obra de filosofía que es un texto de dialéctica del jesuita Francisco de Toledo es la primera obra de un jesuita impresa en América y también pues no existen muchos ejemplares y esto lo usaban para sus colegios estos son los vocabularios que tiene esta biblioteca como les dije ya les había dicho este es el uno el primero este es el primer vocabulario que se imprime también en la Nueva España de 1565 55 perdón y pues este sí es un poquito más está presente en varias bibliotecas este vocabulario en lengua de Mechocán Maturino y Hilberti fue el segundo autor que más produjo durante el siglo 16 aquí está este vocabulario en lengua de Mechocán Maturino y Hilberti fue el segundo autor que más produjo durante el siglo 16 aquí está esta portada grabado también es muy usado en varios libros no tenían mucho de dónde hacerse de nuevos grabados para hacer su trabajo entonces se repetían y se prestaban las planchas aquí hay un vocabulario en lengua castellana y mexicana de Alonso de Molina de 1571 tiene dos portadas una vocabulario en lengua castellana y mexicana o mexicana y castellana y el otro es el vocabulario donde empieza al revés la la castellana y la mexicana ahí está San Francisco este es otro arte o sea es una gramática nada más que aquí este es uno de las obras que no incluyeron en el libro no sé si porque la adquirieron posteriormente o porque estaba muy incompleta le faltan las primeras hojas entonces pues no no está incluido pero sí lo tienen pero hay algo que realmente lo tiene el tecnológico de Monterrey y aquí y nada más yo creo que sería bueno que digitalizaran las hojas que les faltan para tenerla completa además estos gramáticas de Alonso de Molina que tuvo tuvieron varias impresiones ediciones diríamos porque eran corregidas y aumentadas este libro se volvió libro de texto en la universidad a partir del siglo XVII para enseñar el náhuatl en la universidad aquí vienen los confesionarios miren es con este bellísimo grabado también único de Antonio de Espinosa también yo busqué este grabado en la Biblioteca Nacional de España y en libros que tenían sobre grabados de otros países europeos y esta corona floreada con estos listones bellísima no no la encontré en ningún lado creemos que también es original de Antonio de Espinosa y lo usa aquí en este confesionario breve en lengua mexicana y castellana también es de Alonso de Molina de 1565 este confesionario mayor en lengua mexicana y castellana fíjense aquí tiene dos cosas cuando por vez primera usa su Cristo de perfil en esta obra pero en la portada usa un grabado de Durero que se vendía en las ferias del libro este grabado es un calvario diseñado por Durero que es usado en muchos libros europeos españoles también pero entonces fíjense aquí se mezcla los grabados comprados en Europa con los grabados hechos ya en la nueva España aquí hay otro confesionario mayor así dice Lenina tienen erradas pues si ahora hay erradas imagínense en aquellos tiempos este es el confesionario mayor en lengua mexicana y castellana aquí está el escudo de los franciscanos este es otro confesionario advertencias para los confesores de Juan Bautista este ya es de las postrimerías del siglo dieciséis mil seiscientos con el escudo también de los franciscanos la primera parte esta imprenta de Melchorro Charte estaba en Santiago Tlatelolco y si como ven pues de esto si hay varios ejemplares y esta es la segunda parte de estas advertencias que se empezó a imprimir en la portada dice mil seiscientos en el colofón que no está aquí dice mil seiscientos uno y lo empieza Melchorro Charte y lo termina Luis Ocharte Figueroa y este es un índice que tenía la obra muchas de las obras del siglo dieciséis tienen su tabla de contenido y su índice eran muy completos en realidad aquí están los libros de a ver este es sobre los sacramentos este esta obra de Alonso de la Veracruz habla del matrimonio de la monogamia y de la necesidad de entender al mundo indígena que era más que nada polígoma que trata también de los sacramentos y que pues fue muy usado porque mandaba que se el concilio de Trento que se publicaran estas estas obras para mejor práctica de todos los sacramentos y aquí también como ven pues está el 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 sombrero cardenalicio y el escudo de Montúfar del segundo obispo de México que era terrible era terrible terrible todo le parecía sospechoso bueno aquí está la otra doctrina la doctrina cristiana en lengua mexicana de Alonso de Molina aquí ven el Cristo pero ya en una impreso de Pedro Charte pero sigue siendo el Cristo de perfil el que había diseñado Antonio de Espinosa estas son las obras científicas la física especulación de Alonso de la Veracruz algunos lo consideran más filosofía y otros lo consideran como el primer libro científico bueno impreso en la Nueva España aquí encuentran a San Agustín con su casita y su libro este este grabado de San Agustín es muy repetido también en los libros de de los Agustinos claro por supuesto pero también fue un libro para de texto para la universidad y este es el otro libro que no aparece en este catálogo porque este libro de cosmografía que se llama de Esfera de Francesco Maurólico impreso por Antonio Ricardo en 1578 está encuadernado o fue impreso inmediatamente después del libro de Toledo del libro de filosofía y entonces lo consideran una sola obra pero este libro pues tiene su portada aquí lo ven y tiene su paginación propia y se hace un librito pero este es por ejemplo el colofón del otro libro y aquí pues lo consideran como un libro único pero no en realidad son dos libros además este libro de Maurolico era muy famoso en el en el siglo 16 en toda Europa para estudiar la astronomía la cosmografía y era muy reconocido el autor los jesuitas son los que lo traen aquí está el escudo de los jesuitas para sus cursos de sus colegios entonces por eso son 19 libros la bula esta bula también esta sí la tienen contemplada allí es un calvario también muy repetido este en los libros el escudo de los agustinos la bula que manda Pío Quinto para beneficio de las órdenes de los mendicantes y está también en varias bibliotecas como ven en esta hoja además del escudo está la la capitular y finalmente pues algo que ellos aquí dicen tener con mucho orgullo que es el cedulario de Puga conocido así que es una recopilación de las leyes que regían a la corona y a la nueva España por mandato de Felipe II Vasco de Puga fue el compilador y fue publicado por Pedro Ochar este es el otra vez vemos aquí el escudo de Felipe II y este marco de la portada pues también era muy utilizada en los libros europeos existen bastantes ejemplares en México en Tecnológico de Monterrey en la Biblioteca Nacional de Antropología aquí en y en la Universidad de Guadalajara a este libro no le va tan bien cuando Joaquín García y Casvalceta se ocupa de él dice que está muy descuidado tipográficamente y muy desordenado como está hecho como están ordenadas desordenado más bien como no hay orden en la forma de presentación de las leyes lo critica muchísimo pero bueno ahí está todos los mandatos de de la corona que debían regir a la colonia hasta ese momento pero el primero no es el primero de leyes el primero fue hecho por don Antonio de Mendoza en 1548 muchas gracias por su atención estos son los tesoros del siglo XVI que tiene esta biblioteca aquí ven el escudo en la marca de impresor de Antonio de Espinosa que fue el único que tuvo una marca y que la puso en sus libros en el siglo XVI pues muchas gracias y para cualquier pregunta que sea ¡Gracias por ver el video!